Ya llevo un buen rato con el nuevo Apple Watch Serie 4 y he quedado bastante impresionado con todo lo que tiene que ofrecer Apple en este dispositivo nuevo. Es la primera vez que cambian el diseño del hardware en el Apple Watch desde que lo introdujeron en el 2015. Y en este video les quiero platicar un poquito sobre mi experiencia con el reloj, las cosas buenas, las cosas malas, qué hay de diferente de las versiones anteriores y si vale la pena comprarlo. Como siempre les comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos. Primero que nada tengo que decir que me gustó bastante el lado físico del dispositivo, como dije es la primera vez que lo cambian. Y yo tengo aquí el color negro, la versión de Nike que me ha gustado bastante. La correa me gustó mucho. Por ser de velcro yo tenía miedo de que se me iba a caer y no he tenido problemas con eso. Incluso he corrido con el reloj y no me he encontrado con ningún tema de esos. Si es reflectiva la correa y se ve más de noche, pero no es nada así impresionante de lo que yo vi en los videos. Pensé que iba a estar brillando la correa y no es el caso. Que creo que en ciertas situaciones es bueno si estás en el cine, tampoco quieres que se vea la correa. Pero yo me esperaba un brillo un poquito más potente. No sé si es algo bueno o malo, pero es lo que yo percibí. Después tenemos que hablar de la pantalla, que probablemente es lo que más me ha gustado de este nuevo Apple Watch. Creo que estamos viendo el mismo síndrome que vemos en los iPhones, donde piensas que ya tienes el tamaño perfecto de pantalla. Y luego agarras un plus y te acostumbras más a la pantalla grande. Y ahora los chiquitos se te hacen más chiquitos de lo que los veías antes. Lo mismo me está pasando con el Apple Watch. Ahora que estoy aprovechando esta pantalla más grande, agarré mi Apple Watch viejo y la pantalla ahora se me hace chiquita. No es algo malo para los que tienen un Apple Watch serie 1, 2, 3 o 0. Sigue siendo una pantalla bastante buena, pero ya crecer a esta pantalla grande te acostumbras. Y la verdad sí hace diferencia. Veo el texto más grande, las fotos se ven más grandes. Hasta me dan más ganas de utilizar el dispositivo. Estoy moviéndole a cosas en el Apple Watch, donde no lo hacía tanto en las versiones anteriores. Por supuesto que es una pantalla OLED como los modelos anteriores y el brillo, los colores, todo se ve perfecto. Después tengo que mencionar el Digital Crown, que es básicamente lo mismo que en versiones anteriores. Pero ahora te da Haptic Feedback, que es básicamente sientes pequeñas vibraciones cuando le estás dando vuelta aquí a la rueda. Como tic, tic, tic. Se siente como un reloj de verdad. Me encanta eso, estar navegando la interfaz a cada ratito te está vibrando un poquito el reloj. No al grado de que pueda ser algo malo o te puedas esperar, pero lo suficiente para que sientas un poquito más vivo tu muñeca. Otro aspecto físico que me gustó bastante es la parte de atrás. Ya sé que no mucha gente lo ve, pero se siente mejor en tu piel, si tiene sentido eso. En los pasados era aluminio y ahora está tocando tu piel completamente cerámica. Siento que me suda un poquito menos la mano y hace que el dispositivo se sienta aún más premium. El diseño un poquito más redondo también me gusta bastante. Hace que el reloj se vea un poquito más futurista. Pero en cuanto al grosor, creo que había leído reportes de que este dispositivo estaba un poquito más flaquito que versiones anteriores. Y yo no he sentido eso. Incluso en esta toma les enseño cómo pongo el Serie 1, que era mi Apple Watch viejo en comparación del Serie 4. Y yo percibo el Serie 4 un poquito más gordo, un poquito más ancho que el Serie 3. No es mucho que me incomode que sea un par de milímetros más gordo, pero es un dato interesante que encontré. Después para hablar del nuevo chip que tiene el Apple Watch, el S4, claro que es más rápido, claro que toda la interfase se siente bastante fluido. No se me traba con nada, donde antes mi Serie 1 de repente se trababa. Incluso cambiando las caras del reloj está fluido, no se traba ni por un segundo. Donde antes en mi dispositivo viejo a cada rato como que empezaba a batallar un poquito. Otro dato interesante donde he visto muchas mejoras es en la bocina. Antes batallaba para escuchar, no utilizaba mucho el Apple Watch para hacer llamadas por lo mismo. No se escuchaba bien, tenía que tenerlo aquí al lado de mi oreja. Y ahora las bocinas son más fuertes, un poquito más claras. La verdad estoy impresionado con las bocinas que han metido en este nuevo Apple Watch. Como dije, no hago muchas llamadas en el reloj, casi siempre tengo mi iPhone conmigo y prefiero contestar ahí. Pero con la nueva funcionalidad de Walkie Talkie la estuve probando con un par de amigos. Y claro que se aprecia tener... Hola. Hello, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, estoy grabando un video y estoy probando la bocina en el nuevo Apple Watch. ¡Uh, qué cool! Suena mucho más fuerte. ¿Cómo se escucha mi voz? Se escucha muy claro. ¿Qué? ¿En serio se escucha claro o nomás lo estás diciendo para el video? No, sí se escucha muy claro. Ah, ok, qué bueno. Me entró una llamada de mi novia mientras estaba grabando este video. Espero puedan apreciar más o menos cómo se escucha la voz en el reloj. Y ella dice que se escuchaba bastante claro del otro lado. He tenido la misma experiencia con un par de amigos con los que he probado el micrófono en el Apple Watch. Y creo que eso es todo. No tengo mucho más que decir del nuevo Apple Watch. Básicamente se ve increíble. La interfaz está rápida y fluida. La pantalla más grande para tener más contenido. La bocina está muy buena. El micrófono está muy bueno. Yo creo personalmente que si vienes de un serie 3. Acabas de comprar un Apple Watch el año pasado. No vale la pena tanto el cambio. Si tienes el dinero y eres fan y todo. Claro que sí. Te va a gustar. Por el hecho de ser un formato nuevo. La pantalla más grande. Claro que te va a gustar. Ya si vienes de un serie 2, serie 1 o el Apple Watch original. Claro que vale la pena. Te lo recomiendo bastante. Cómprate este Apple Watch. El Apple Watch serie 4. Y no te vas a arrepentir. Es un dispositivo impresionante. Yo todavía digo. No sé cómo Apple mete tanta tecnología aquí. Y no tienes que ser fan de Apple. En realidad no hay ningún otro smartwatch en el mercado que se le acerque. Desafortunadamente solo funcionan con iPhones. Entonces recae en mucha gente que ya está en el ecosistema de Apple. Pero cualquier fan de Android y simplemente fans de la tecnología. Tienen que apreciar esto que es el Apple Watch. Por ahorita es todo. Espero les haya ayudado este video. Si les gustó déjenme un like. También suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y prendan la campanita para las notificaciones. Yo soy Adrián Santos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el próximo episodio. Peace.